En primer lugar, el diagnóstico tiene algunos antecedentes que son importantes rescatar. No se buscó que quienes contestaran la encuesta se pronunciaran respecto de la calidad de la ley, sino en el cumplimiento de la ley 21.040. Es un tema muy significativo porque no se pidió una opinión general sobre la ley, sino respecto de su aplicación. El instrumento se aplicó entre el martes 18 y el viernes 21 de mayo y participaron profesores y profesoras y asistentes de la educación de los 11 servicios locales que están actualmente en funciones. En total, participaron 1.360 personas, de las cuales 1.133 son docentes de aula y directivo y en el informe aparece el detalle por cada uno de los leyes. La muestra recogida tiene un nivel de confianza de 97%, con un margen de error de más o menos 3%. El instrumento tiene tres partes que toman como base las obligaciones, funciones, ámbitos de atribución y obligaciones que impone la ley 20.040 de la nueva educación pública. Y son estas las partes. El primero es el funcionamiento de los leyes en régimen. Se les pidió a los docentes que calificaran aquellas cosas que están determinadas en la ley y que las calificaran en una escala de 1 a 5 que veremos a continuación, ¿no? En términos de lo que ha sido su experiencia, siendo parte de los SLEP. La segunda parte tiene que ver con los principios orientadores, porque la ley establece un objetivo general y principios que debieran orientar su implementación y se les preguntó a quienes contestaron la encuesta si estos principios se han traducido o no en la instalación y funcionamiento de los SLEP donde desempeñan sus funciones. Y en tercer lugar, se les preguntó sobre las condiciones previas al traspaso. Porque la ley establece una serie de etapas, citos y plazos que deben cumplirse de modo previo del traspaso de los municipios de los SLEP. Y hay plazos bien precisos, algunos son un año antes, otros son seis meses antes. Y también respecto de este punto nos interesó saber el nivel de conocimiento que quienes contestaran a la encuesta tenían respecto de estas exigencias que imponía la ley previo al traspaso. El instrumento ocupó dos escalas, una de clasificación en cinco niveles y otra de aplicación sí, no, con la posibilidad de marcar desconocimiento. La calificación en cinco escalas estaba puntuada con un mínimo de un punto y con un máximo de cinco puntos. Acá están los tramos en que se hizo luego la calificación y tenía conceptos que son similares en cuanto a su mínimo, máximo, el tramo y la mediana, pero que tenían conceptos diferentes, no. Lo que más se repite es la primera que está acá, que es evaluar desde muy inadecuado, que era un uno, y muy adecuado, que era un cinco. Especialmente en la tercera parte del estudio, que son las condiciones previas al traspaso, se pide responder respecto a la aplicación de la ley y, por lo tanto, ahí estaba el que sí se cumple, que no se cumple o que se carece de información. Y en la última pregunta de esta tercera parte se presentan diversas consecuencias negativas que no deben producirse si la ley se aplica correctamente. En este caso no, significa que no se presentan consecuencias negativas y, por lo tanto, la ley se cumple. Y en la otra dice sí, que sí se presenta y, por lo tanto, no cumple la ley. En este caso también se pregunta, se da la opción de que quienes contestaran dijeran que no tenían información. Vamos entonces con los resultados. Respecto a los funcionamientos de los LEPM-Régimen, este espacio dividido en la misma ley en cinco áreas. La primera de ellas es el área administrativa. Los ítems preguntados, o los que están acá, que ustedes pueden ver en pantalla, y los que están en rosado son aquellos en los que la calificación promedio de quienes contestaron es inadecuada. O sea que el funcionamiento de la área administrativa es de carácter inadecuado. El promedio del ítem, ¿no es cierto?, del área administrativa queda inadecuado. El 2,32 en el puntaje promedio. Hay algunas diferencias. Perdón, quiero destacar que ninguno de los ítems de toda la encuesta se llegó al nivel adecuado o muy adecuado. Todos están desde la escala relativamente adecuado hacia abajo. Lo mejor evaluado en el área administrativa es el cumplimiento oportuno y correcto de los pagos, de remuneraciones y de servicios, pero que igual queda en el nivel intermedio, relativamente adecuado. Y lo peor evaluado tiene que ver con pertinencia y acceso a insumos tecnológicos. Y cuestiones en general referidas a infraestructura y equipamiento en las escuelas, ¿no? Si ustedes se fijan en el informe son los que tienen puntajes más bajos, 1.9, y los otros dos tienen 2%, 2 de puntaje promedio, ¿ya? Ustedes van a ver luego en el informe que está puesta acá la distribución de cómo respondieron las distintas personas y claramente se ve en la gráfica que lo que está más mal evaluado en términos porcentuales es que la pertinencia y acceso a insumos tecnológicos tienen 46% de personas que respondieron que eran muy inadecuadas. En segundo término, respecto al funcionamiento, se evaluó los equipos de trabajo en los dos términos que establece la ley. Uno de ellos tiene que ver con el desarrollo profesional para funcionarios y trabajadores del servicio y la otra sobre desarrollo profesional para docentes y asistentes de la educación. En ambos casos la evaluación es relativamente adecuada, quedando en el mismo promedio, ¿ya? Insisto en que no hay ninguna calificación promedio que haya accedido al nivel adecuado o muy adecuado. Abajo está la distribución de cómo las personas respondieron. Si se fijan, está preferentemente marcado en amarillo, que es el nivel intermedio. Enseguida se preguntó sobre el desarrollo curricular y el apoyo pedagógico. Al igual como pasó en la pregunta 1, que tenía que ver con el área administrativa, se ve acá un puntaje promedio levemente superior al promedio de administración, que da 2,34, también tiene el nivel inadecuado. Hay un solo ítem que queda en el nivel relativamente adecuado en el intermedio, que es la ejecución de programas FIE, escolares y otros, ¿no? Pero todos los demás están en el nivel inadecuado, siendo el peor evaluado, medidas aplicadas para disminuir la brecha socioeconómica. Eso respecto al desarrollo curricular y apoyo pedagógico. Quiero insistir de que el instrumento fue elaborado exactamente como describe cada uno de los puntos la ley. Por lo tanto, acá estaríamos viendo que en desarrollo curricular y apoyo pedagógico no se está cumpliendo la ley en la mayoría de los ítems. Abajo está descrita nuevamente la distribución y nuevamente se ve que el puntaje más bajo, que es medidas aplicadas para disminuir la brecha socioeconómica, es la peor evaluada, un 43% dice que es muy inadecuado, o sea, marcó 1 en el instrumento. Después, en el punto 4 de esta parte, que es el funcionamiento de los SLEP, se plantea las responsabilidades especiales que la ley establece deben cumplir los SLEP para con los establecimientos. Este ítem queda en nivel intermedio 2.6, que es mediana aplicación de estas responsabilidades especiales, y hay tres que quedan en nivel de baja implementación, ya, o sea, en el segundo nivel de la escala. Los más bajos son velar por el acceso de sus estudiantes a recursos para el aprendizaje tecnológico y biblioteca, y velar por la existencia y mantención de una adecuada infraestructura y equipamiento. Si ustedes se fijan, esto es totalmente consistente con lo que apareció en la primera área, que era el área administrativa, donde estas dos cosas también eran de las más mal evaluadas. La siguiente mal evaluada, que van a ver luego, que también es consistente con otras preguntas más adelante, es el tema de la calidad y pertinencia de especialidades técnico-profesionales vinculadas a las necesidades del entorno productivo social. Es decir, incorporada al territorio. Este ítem está calificado en 2.4 y también queda en baja implementación. Como en los demás casos, está puesto el gráfico que dice cómo fue distribuida la respuesta de las distintas personas que respondieron, y queda claramente marcada que el tema del acceso a recursos de aprendizaje, tecnología y biblioteca, que además se ha visto más evidente con el tema de la pandemia, por supuesto, es lo más mal evaluado, tiene un 38% de nula implementación, y la otra es la mantención de una adecuada infraestructura y equipamiento. Después, en el último aparte de la primera área, que es el funcionamiento de los LEP, se refiere a los ámbitos de participación y toma de decisión. En este caso, las preguntas que se mencionaron al comienzo, tienen también un nivel de mediana participación e injerencia en las decisiones, tienen un promedio de 2.5, siendo lo peor evaluado, la vinculación con la comunidad y autoridades locales, y siguiendo el rol del consejo local y su injerencia en la toma de decisión. Estos dos elementos que son parte de la ley misma, además la forma en que respondieron la encuesta a las personas, es coincidente con lo mencionado en lo anterior, es consistente respecto a la falta de conexión con ese medio social, donde se hablaba delante, por ejemplo, que en las escuelas técnicos profesionales, no había vinculación con las necesidades del territorio. Y luego sale nuevamente la distribución de cómo se respondió, siendo justamente las más mal evaluadas en puntaje promedio, las que tienen el mayor número de marcas, muy baja aplicación. En el mismo área que tiene que ver con la participación de toma de decisiones, tratamos de ver primero el nivel de conocimiento respecto de dos ámbitos clave para el funcionamiento del SLEP, que son el Comité Directivo Local y el Consejo Local de Educación, y entonces preguntamos con qué frecuencia se reunían estas dos instancias. Y es notable que más del 80% marca que no sabe. O sea, no hay información de con qué periodicidad estos dos espacios, que son vitales para el funcionamiento, se reúnen para sesionar. Y aún cuando aproximadamente un 19% dice que sí sabe, si ustedes se fijan en los gráficos de abajo, van a ver que las respuestas que dan las personas son totalmente dispersas. Es decir, que realmente, en términos generales, esta información no se tiene. Esto, si le ponemos un zoom a ver la realidad de cada servicio local, se replica gráficos exactamente iguales que esto. Es decir, las personas que dicen sí saber, tienen informaciones disímiles entre sí respecto de la... el conocimiento de si estos dos ámbitos, que son el Comité Directivo Local y el Consejo Local de Educación, se reúnen. Por último, en este tema, ¿no? Se hizo la pregunta respecto de ciertas instancias que debieran estar en funcionamiento, ¿no es cierto? Y también se les preguntó si es que sabían o no sabían, y es bastante notable que uno de los temas clave que tiene que ver que el director ejecutivo del SLEP admite recomendaciones e informe el avance, el plan anual de servicio que está establecido en la ley, un 63% no sabe. Si no lo sabe, es que no le llega esa información respecto de que si se admite o no recomendaciones, o bien este director ejecutivo no informa, ¿no? Las otras preguntas evaluadas tienen un mayor nivel de conocimiento. Sin embargo, de las personas que contestaron una opción, que eligieron una preferencia, que sí sabían, se observa que este tema de que el director ejecutivo admite recomendaciones e informe el avance del plan, anual de servicio, solo el 37,9% dice que sí, que sí lo informa, es decir, que cumple la ley, ¿no? Y el 62% dice que no la cumple. Y lo mismo respecto de los otros temas, ¿no? Dice si está constituido de modo participativo el equipo de gestión escolar, el 72% dice que sí lo cumple, que se constituyó de modo participativo, y el 27,5% que no. Un poquito más alto es el tema del consejo escolar, el 79,5% dice que no se, que sí se construyó de modo participativo, y el 20,5% que no. Y en el último punto, que ataña a nuestros dirigentes y dirigentas, se preguntaba si se respetaban las horas gremiales a los delegados y dirigentes del Colegio de Profesores y Profesores, y un 37,5% de los que respondieron dice que no se les respetan las horas gremiales previamente acordadas, ¿ya? Vamos al segundo gran ítem, que son la aplicación de principios orientadores, ¿no? Hay una definición muy interesante al principio que dice que el objetivo de la NEP es el pleno desarrollo de sus estudiantes de acuerdo con sus necesidades y características, poniendo énfasis en su formación integral y el desarrollo de la creatividad, la capacidad crítica, la participación ciudadana y los valores democráticos. Y para esto se definieron una serie de principios orientadores, ¿no? Entonces se preguntó si el nivel de aplicación de estos principios es lo de SLEP donde cada uno trabajaba, donde uno era nula aplicación y cinco es total aplicación. Si ustedes se fijan, todo el cuadro, en cada una de las preguntas, estos principios son copiados y pegados exactamente de la ley, ¿no es cierto? Están en el nivel de mediana aplicación. Es más, el promedio general de la muestra llega a tres, que es exactamente el puntaje mediano, digamos, de mediana aplicación. Es interesante, algo que aparece en las preguntas abiertas, cada una de estas grandes áreas tenía un apartado donde las personas podían responder voluntariamente, digamos, haciendo comentarios, y hay bastante consistencia en todos los SLEP en que se afirma que si alguno de estos principios se implementa en las escuelas, es por el esfuerzo y el compromiso del equipo docente y la comunidad escolar, y no por un compromiso de la institucionalidad del SLEP, que no hay de parte de ellos un interés, que más bien la relación es de carácter gerencial, como si fuera una empresa, y que en realidad hay un compromiso con estos principios de los docentes, de los asistentes de la educación, pero no de la institucionalidad, por lo tanto, que si la evaluación que se ha hecho está en el nivel mediano, más hace referencia a una auto-evaluación que a la evaluación respecto a los SLEP, ¿no? En el siguiente cuadro ustedes pueden ver el modo como se distribuyeron las respuestas, es bastante equitativo cada uno de los espacios, no hay nada que se destaque demasiado, salvo el nivel intermedio, y luego nosotros hicimos una agrupación de estas mismas calificaciones de cinco escalas entre sus divisiones, que eran nula baja aplicación, mediana aplicación, y alta total aplicación, que aparece reflejada en el gráfico más abajo, donde vemos que lo que tiene una peor evaluación es el desarrollo equitativo e igualdad de oportunidades, que se relaciona también en la pregunta anterior, ¿no es cierto?, con el tema de la falta de compromiso con disminuir la brecha socioeconómica, ¿no?, que es lo que se ve. Por último, hay la evaluación de condiciones previas al traspaso, decíamos que la ley establece un proceso con etapas, hitos y plazos que deben cumplirse obligatoriamente de modo previo, y entonces le pedimos a los profesores y a los asistentes de la educación que evaluar si estas condiciones se cumplieron en el SLEP donde cada uno se desempeña. Y también se planteó que si carece de información en algún ítem lo indicara, que pusiera, no lo sé. En esta parte nos interesaba a nosotros rescatar dos temas esenciales. Primero, el nivel de conocimiento del que me respondieron la encuesta acerca de las exigencias que la ley establece deben cumplirse ante el traspaso. Lo segundo, ratificar si estas exigencias a condiciones de plazos se cumplieron de modo previo al traspaso o no se cumplieron, es decir, si se aplicó o no la ley. Vamos al primer punto. Lo primero que establece la ley es la obligación de cada municipalidad de entregar información al ministerio con seis meses de anticipación respecto al funcionamiento del servicio de la ley. Y acá hay temas que son clave como nómina de docente, asistente de educación, de sus establecimientos, que además se debe determinar en conjunto con una comisión técnica donde haya representantes del municipio, de los docentes, de los asistentes de la educación, de los funcionarios de AEM y del ministerio. En este primer caso, solo un 61,2% dice que sabe, que tiene información de que eso se hizo, o que se hizo o que no se hizo. Pero el 38,8% no lo sabe, ¿no? Más o menos en la misma proporción respecto de si se informó o no sobre los inventarios de bienes inmuebles e inmuebles, ¿no? Que están destinados al servicio local y que pasan de municipios al servicio local. Más o menos la misma proporción es el nivel de conocimiento de esta parte de la ley. Más bajo es sobre otras dos áreas, seguramente porque también generan menos interés particular en quienes respondieron la encuesta, es si se entregó la copia de contratos con proveedores y si se entregó el catastro de los servicios prestados dentro de la comuna por los establecimientos educacionales y a través de estos dirigidos por ellos. Reitero que todos estos puntos que están establecidos de manera exacta en la ley, ¿ya? Entre los que sí contestaron, ¿no es cierto? En el caso de las nóminas de las personas a traspasar, el 74% dice que esa información sí se entregó desde municipios al OSLE o al Ministerio de Educación. Pero el 26% dice que esas nóminas no se entregaron, ¿ya? pasa algo similar con el inventario de bienes muebles inmuebles, ¿no? El 78% dice que sí se cumplió la ley o se entregó la información y el 22% dice que no se entregaron. Y lo más bajo es el tema de la copia de contratos y el catastro de servicios prestados donde en ambos casos supera el 50% el que esta información no se cumplió, no se entregó, por lo tanto, no se cumple la ley. La segunda parte de esta de esta tercer ítem, ¿no es cierto?, que tiene que ver con lo que se tiene que dar antes el traspaso es el plan de transición. Para ser viable, dice la ley, esta transición y los traspasos, se tiene que hacer un plan de transición de carácter plurianual que suscribe en municipios y en ministerio de educación, ¿ya? Y ahí entonces la idea es velar por tres ítems básicamente, el fortalecimiento y mejora del servicio educacional orientado a la calidad, el adecuado traspaso del servicio en especial de sus bienes muebles, inmuebles, los recursos financieros y personal y por último los objetivos financieros alcanzar con la repartida municipalidad antes de que se produzca el traspaso. Notable es que en este caso también preguntamos por si sabían o no sabían el 64% en un caso y el 67,3% en el otro, ¿no? Uno referido al plan de transición entre municipios y miniatura y el otro es si esto se hizo público, este acuerdo de traspaso que debiera estar al alcance de todos los que trabajan en los lejos, ¿no es cierto? es muy baja, el nivel de conocimiento es muy bajo, 36% y 32,7%. Para quienes contestaron respecto a si se cumplió esto de que se haya suscrito un plan de transición, el 67% dice que sí se cumplió la ley en su eslegio y el 33% dice que no se cumplió, o sea que no se estableció ese plan de transición y entre los que contestaron que sí se estableció ese plan, esto es más grave porque el 54% dice que no se dio conocer a la comunidad educativa, este plan de suscripción suscrito, digamos, el plan de transición, lo que es muy relevante porque los únicos que pueden fiscalizar eso son justamente los que laboran allí, por lo tanto, si no tienen información no pueden hacer la fiscalización. El tercer punto son los informes financieros, auditoría externa, resoluciones de deuda que apareció también en la síntesis que entregó el dirigente Carlos Ojea de la conversación con dirigentes. La ley establece que el municipio debe entregar un informe financiero auditado por una empresa externa al Ministerio de Educación que identifique las deudas del sector de educación, principalmente las deudas con trabajadores de escuelas o áreas de administración incluidas las deudas de remuneraciones además de las previsionales de cotizaciones voluntarias con acreedores. También esto es preocupante porque en realidad este informe financiero al parecer hubo mucho desconocimiento respecto si se hizo o no se hizo. El 59% dice que no sabe si se entregó este informe financiero auditado desde el municipio al Ministerio de Educación y el 65,6% dice que no sabe si se entregó un informe financiero auditado con las deudas con proveedores o servicios. Entre los que sí contestaron aquí hay una cosa muy grave porque tiene que ver con este factor económico entre los que sí contestaron solo el 24% dice que se entregó este informe financiero auditado por lo tanto se cumplió la ley y el 76% dice que no se entregó este informe auditado que es altísimo una cosa similar pasa incluso más grave respecto del informe de deudas con proveedores y servicios solo el 20% dice que se cumplió la ley en el caso de que el informe pues no basta tener un informe de deudas sino que hay que pagar esas deudas entonces en el caso de que el informe dé cuenta de la existencia de saldos impagos dice la ley la municipalidad o corporación municipal deberá pagar dichas deudas antes del traspaso entonces se preguntó si se pagaron esas deudas de obligaciones previsionales de descuentos voluntarios incluso de colegiatura de remuneraciones adeudadas y de deudas con estudiantes del fondo provisional perdón del fondo pro retención si ustedes miran los primeros cuadritos los primeros 13 ítems ¿no es cierto? el nivel de conocimiento más alto está respecto de si se entregó si se pagaron las obligaciones previsionales el nivel de conocimiento más alto pero sin embargo es muy bajo de todas maneras estamos hablando que solo el 60,8% responde a esta pregunta como que la sabe ¿no? y el 39,2% que no y particularmente preocupante es el tema de las deudas con estudiantes del fondo pro retención porque eso significa que no se sabe la información de que si estos dineros que son para las familias que son vulnerables los niños que están en situación más alta de pobreza los retuvo al municipio y lo ocupó para otra cosa probablemente y no se los entregó a los estudiantes ahora en que entre quienes sí respondieron la opción de si se cumplió o no la ley en el caso de las obligaciones previsionales el 73% dice que sí se cumplió la ley o sea que se pagaron por el municipio las obligaciones previsionales pero el 27% dice que no se cumplió la ley o sea que esas obligaciones no se pagaron más grave aún son los descuentos voluntarios no pagados a quien correspondía tales como mutuales o caja de compensación o colegiaturas como en el caso del colegio solo el 63% dice que se cumplió pero la ley es decir que esas deudas se pagaron y el 37% dice que no se pagaron y respecto de los otros dos ítems queda casi en la mitad digamos el tema del cumplimiento de la ley y ese nuevamente planteo lo grave digamos respecto al pago del fondo pro retención y una alerta respecto al tema de remuneraciones adeudadas el 42% de quienes contestaron la encuesta dice que el municipio no pagó remuneraciones adeudadas ante el traspaso ¿ya? Complementario con esto la ley establece otro elemento dice en el caso de que la municipalidad o corporación municipal no haya pagado el total o parcialmente dichas deudas ante el traspaso del servicio educacional estos pagos deben hacerlo el Mineduc ¿ya? o sea la deuda se paga si no la pagó el municipio la tiene que pagar el Mineduc una vez que se produce el traspaso y también acá hay un gran desconocimiento si ustedes se fijan todas las barras verdes que dice que personas respondieron o sea se pronunciaron sobre esto son más bajas que las barras en gris que son que no sabe el que respondió entre los que respondieron en todos los ítems hay un bajo incumplimiento de ley ¿ya? la pregunta decía si no lo hizo el municipio ¿pagó las deudas del Ministerio de Educación respecto de obligaciones previsionales? el 26% dice que no respecto a descuentos voluntarios el 35% dice que no respecto a remuneraciones adeudadas el 42% dice que no y respecto de deudas con estudiantes del front por retención es similar al anterior un 43% dice que esas deudas no fueron pagadas por el Ministerio de Educación luego como decíamos al comienzo existen plazos muy precisos dentro de la ley que se tienen que dar antes de que se produzca el traspaso y en particular dice varios ítems que están acá en esta parte dice que con 6 meses de anticipación deben definirse las funciones directivas y los planes si ustedes se fijan salvo en el primer ítem que se seleccionó y nombró al director ejecutivo el SLEP que tiene más alta la barra verde o sea que respondieron los quienes contestaron la encuesta esta pregunta todos los demás el nivel de desconocimiento es altísimo por ejemplo 61,5% no sabe si se constituyó la mesa técnica o el 64,6% dice que no sabe si se constituyó el comité directivo local de todos de todos los ítems para no mencionarlo todo lo más el mayor desconocimiento se presenta en los siguientes dice se dio a conocer la aprobación o rechazo del PADEM por el consejo municipal previo al traspaso 66,5% dice que no sabe ¿ya? y luego abajo entre los que sí respondieron y los que sí dijeron que sabían ¿no es cierto? hay ítems graves en cuanto a que no se cumplió la ley que es justamente el último que veíamos se dio a conocer la aprobación o rechazo del PADEM por el consejo municipal solo el 45% dice que la ley se cumplió ¿ya? lo que está un poco más alto es si se se seleccionó y nombró al director ejecutivo del SLEP el 80% dicen que sí y el 20% dice que no que no se nombró con esa anticipación a este directivo y en la respuesta a las preguntas abiertas de hecho esto se ratifica porque se menciona que hubo muchas personas que estuvieron en categoría de subrogante durante mucho tiempo y se demoraron mucho en nombrar a estas personas ¿ya? y el último ítem de este tema del traspaso tiene que ver con el traspaso de trabajadores ¿ya? voy a leer esto porque esto es textual de la ley dice por el solo ministerio de la ley y sin solución de continuidad los municipios deben trasladar al SLEP a los profesionales de educación y asistentes de educación regido por el decreto fuerza ley del ministerio de educación 1996 eso no lo voy a leer eso significa que todos los trabajadores que estaban funcionando en las escuelas mientras dependían del municipio debían ser trasladados a los servicios locales entonces se hizo la misma pregunta si el traspaso a todos los trabajadores ¿ya? es muy interesante ver el nivel de desconocimiento que había respecto a este punto el 37,7% lo que está en gris igual como estaban los gráficos de los ítems anteriores no sabe si se traspaso a todos los compañeros de trabajo no tiene la información solo el 62,3% dice que sí sabía y entre los que sabían el 71,9% dice que se cumplió la ley pero el 28,1% dice que no se cumplió la ley ¿ya? es decir que no se trasladó a todos los trabajadores preguntamos entonces si la respuesta es no que no se cumplió la ley ¿qué tipo de trabajadores no fueron traspasados? y ustedes pueden ver en el informe que por cada uno de los SLEP ¿no es cierto? se pidió identificar qué tipo de trabajadores no fueron traspasados entonces las nominaciones acá son que por poner un ejemplo en el caso de Valparaíso 25 profesores de aula o sea 25 personas dicen que profesores de aula no fueron traspasados y así en cada uno de los casos ¿ya? estos son los números de personas por SLEP que indicaron qué tipo de trabajadores no fueron traspasados dice el otro punto la ley 20.040 dice que el traspaso es sin solución de continuidad lo que significa que no puede producir ninguna de las consecuencias definidas en los puntos 5.C1 a 5.C6 en los siguientes gráficos es decir la formulación de la ley plantea que hay ciertas consecuencias negativas que no pueden afectar a los trabajadores dentro del que funcionaban en los municipios y fueran traspasados entonces primero se preguntó si es que estas consecuencias negativas se produjeron o no ¿ya? y también en este caso hay un gran desconocimiento específicamente respecto al punto 5 que dice cambio de residencia habitual de funcionaria fuera de las regiones que están prestando sus servicios sin su consentimiento expreso ¿ya? eso es lo que está más bajo de lo que existe un mayor conocimiento es respecto si se produjo la consecuencia de disminución de remuneraciones en modificar de los derechos estatutarios o previsionales del personal ¿ya? entre los que respondieron en los que dijeron que sí sabían la información respecto a estos ítems voy a mostrar ahora el gráfico ¿ya? donde no significa que se respetó la ley digamos esa consecuencia negativa no se produjo y sí que es que no se respetó la ley esa consecuencia negativa sí se produjo ¿ya? lo más grave es que dice ajuste de trabajadores a contrata y de planta relación planta contrata rebaja de horas ¿ya? en este punto en particular el 69% que dice que sí sabe que es un porcentaje muy alto dicen que esta consecuencia negativa se produjo o sea que hubo ajuste de trabajadores a contrata y de planta que hubo un cambio en la relación planta-contrata y rebaja de horas y lo siguiente más grave tiene que ver con incumplimiento a la normativa previa titular de edad docente extensión horaria etcétera la última barra que está en gris la planteamos igual porque hay una confusión de pronto en particularmente en los diálogos que se generaron con profesores porque la ley lo que establece es que no puede haber pérdida de derechos adquiridos antes de los seis meses anteriores al traspaso ¿ya? todo lo que estaba como derecho adquirido hasta antes de seis meses del traspaso se tienen que mantener pero los derechos que se adquirieron en el periodo previo del traspaso o sea en los últimos seis meses la ley no exige que ésta se implemente ¿ya? entonces ese tema también denota que puede haber desconocimiento respecto de la ley con eso se termina hay una última parte que son anexos que son las preguntas abiertas que fueron dejadas como optativas para responder y que estas respuestas están clasificadas por SLEP y se le ha llegado a las y los dirigentes de cada uno eso sería eso sería